Panadería y pastelería La Cocoa ofrece a toda la comunidad pajariteña Pan de sal, pan de dulce, pan rollito, pan costeño, pan hawaiano, pan con arequipe y bocadillo Galletas, mantecadas, postres, tortas para diversas ocasiones Gelatina, tinto, perico, aromática, masato, avena y muchas delicias más Los invitamos para que nos visiten Estamos ubicados sobre la carrera tercera frente a la estación de policía en Pajarito Boyacá Atendido por su propietario Daniel Macías